Buenas, buenas. Un juego para el canal de Paquito Rodas. El agujero chino. Dos monedas solias, pero con un agujero en el medio. Esa es friabilidad. Va una a través de la otra. Si hago así, se ve cuando sale. También se puede ver de frente. Mira, uno, dos y tres. O mejor desde arriba, para que todos lo puedan apreciar. Uno, dos y tres. El agujero chino para el gran Paquito Rodas.